Pese a la gran labor desarrollada por Salvamento Marítimo y la Cruz Roja en el rescate y recesión de estas personas, numerosas asociaciones han denunciado públicamente que se producen vulneraciones a los protocolos establecidos en materia de derecho de asilo por parte de los cuerpos de seguridad y que la instalación es dispuesta en el puerto para su recesión no cumple las condiciones mínimas para recibir a personas, que en muchos casos llegan en malas condiciones físicas y psicológicas, así como no se respeta la libre labor informativa de los medios de comunicación. Hay que recordar que el Gobierno del Partido Popular ha dejado pendiente 39.000 solicitudes de asilo y que la Oficina de Asilo y Refugio rechaza dos de cada tres peticiones de protección, según datos que ha recabado CEAR. La situación, la verdad, que ha sido muy criticada por organismos como CEAR, Amnistía Internacional, sobre la política de asilo en general. Por eso, uno de los acuerdos que llevamos en nuestra moción es que el Ayuntamiento diste al Gobierno central a elaborar un reglamento de la ley de asilo pendiente del año 2009 antes de finales de este año. Tenga en cuenta la realidad que viven los migrantes en general cuando llegan a nuestras costas, cómo se les trata, cómo se les rechaza y cómo en el mismo fin de semana donde llevaba el acuario 1.300 personas llegaron a las costas andaluzas. Nosotros además pedimos que también se respete el trabajo de las personas acreditadas, periodistas en el puerto. Hemos tenido y hemos recibido muchas quejas de los periodistas, las podemos ver además a través de las redes sociales también, cómo se les impide su trabajo. Así que también pedimos que el Gobierno central habilite el espacio de acogida digno en el puerto de Málaga antes de finales de año. Por último, también pedimos que el Ayuntamiento ponga en marcha una campaña de sensibilización sobre la necesidad de contar con una política de asilo como parte esencial de la democracia, el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos y que asimismo procure prevenir la aparición de actitudes racistas y xenófobas. Pero creemos que ahora sí es el momento. Hay un Gobierno que dice ser más sensible a estas cuestiones. Tenemos una obligación legal y ética por cumplir desde el Ayuntamiento también y todas las instituciones tienen que estar de acuerdo y tienen que trabajar para que se cumplan los derechos humanos en el puerto de Málaga, en la ciudad y por supuesto que los refugiados y inmigrantes que lleguen a nuestro puerto no sean de nuevo llevados al calabozo o encerrados en sitio con custodia policial sin tener contacto con ninguna persona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.